El lenguaje artístico puede ser también una poderosa herramienta de denuncia y reclamo social. Tal es el caso del artista que les presento a continuación, quien incluso ha tenido que exiliarse de su país natal, China, por la forma en que ha manifestado su descontento. Hoy nos presenta nuevas y estremecedoras piezas en Brasil. Raíz Weiwei, así se titula la primera exposición del artista chino Ai Weiwei en Brasil. Se extiende a lo largo de los cuatro pisos de La Oca, un espacio circular en Sao Paulo diseñado por el fallecido arquitecto Oscar Niemeyer. Compuesta por 70 piezas, la muestra, la mayor de la carrera de Ai Weiwei, recorre sus clásicos pero también incluye obras inéditas, que expresan su lectura de las raíces brasileñas. Curiosamente llega a Brasil en momentos en que el país está sumido en una polarizada campaña política. Es muy interesante que llegamos en este momento histórico. Cuando planeamos este proyecto no teníamos ni idea de lo que íbamos a estar viviendo hoy en Brasil, con esta sociedad dividida, con todas las cosas que están aquí y que ciertos temas de Ai Weiwei serían tan pertinentes en este momento histórico. Entre las obras destacan las enormes raíces del árbol típico del bosque atlántico de Bahía, al noreste de Brasil. También la icónica recto, por primera vez de manera íntegra. Se trata de una serie de vigas de acero hechas con material recuperado de los escombros de escuelas de Sichuan, en el suroeste de China, tras el terremoto que golpeó la ciudad en 2008. En la tragedia desaparecieron miles de estudiantes atrapados en edificios que no cumplían los estándares de calidad, lo que llevó al artista a lanzar su primer acto de defensa de los derechos civiles. Un desafío que el gobierno comunista chino le hizo pagar caro. Ai Weiwei se exilió del país en 2015. Creo que si logramos provocar un poco de reflexión sobre la identidad brasileña, sobre la condición de Brasil, sobre la creatividad, la forma en que celebramos la diversidad, un rompecabezas del pensamiento, de cómo se pueden hacer las cosas diferente, eso ya es suficiente. La exhibición permanecerá hasta el 20 de enero de 2019.